Hola, hola, ¿se ve? No, si está grabando el programa. Hola, ¿cómo están? Hoy no traigo un video, ni no es un video tutorial, ni un gameplay, ni nada de eso. Es acerca de un asunto que está pasando con un youtuber de México. Un youtuber que se llama Whatever Tomorrow. En primer lugar, no me gustan sus videos, no lo veo, no estoy suscrito a él, pero eso no significa que él no reciba mi apoyo. Y es aquí en donde yo simpatizo con él, porque él empezó esto como hace más de siete años, lo empezó como un hobby, esto de hacer videoblogs. Y después se popularizó y ahora ya es obligación subir videos. Obviamente le gusta, es un trabajo que le gusta, pero en lo que se ha metido es de que, oye, si no subes videos, contenido nuevo, te quedas sin comer. Entonces, es algo en el que él se metió y él tiene que tomar responsabilidad. Últimamente él se metió en esta cosa de las networks. Yo estoy en una network en RPM, me va bien de maravilla, no tengo ninguna queja con ellos. Pero en la red que él se metió, creo que también se metió otra persona que se llama Yuya, no la conozco en realidad, creo que no sé qué hace manualidades o algo así, no, no sé. Pues total, surgió esto y se metió a la red y ahorita el que el manager de la red, el que maneja los canales, pues le está sacando un chingo de jugo, o sea, dinero a los canales. Y yo me quedo a pensar algo, cuando tú tienes un canal muy popular, muy fuerte, te quedas pensando en muchas cosas. En qué video voy a subir, algo de tema y todo eso, porque hacer algo que hace wherever, antes requería solamente de varios minutos, ahora creo que requieren días o cosas así. ¿Por qué? Porque es una completa organización. Al contrario de yo, al contrario de mis videos, en este caso, yo tengo que tomar otro estilo, lo mío son los tutoriales. Mi punto fuerte, los videos que tengo más visitados en mi canal, son los tutoriales, entonces significa que mi punto fuerte son los tutoriales. Para los tutoriales yo tengo que poner mucho empeño, mucha investigación. Tardo en 4 o 5 días aproximadamente en hacer un tutorial que dura 3 o 4 minutos. ¿Por qué? Porque tengo que investigar todo. Desde cómo se hace hasta los complementos, todo eso. Es una forma de hacer un video. Tienes que incluso hacer un script para hablar. Entonces es algo raro. Pero a cambio, en cambio, en cambio, wherever, pues hace eso y sube el video de duración de 4 o 5 minutos y la gente le gusta. Porque le gusta el humor de wherever. A mí no me gusta. Pero ese soy yo. No digo que a la demás gente no le debe de gustar. Es su problema. O sea, yo no. Bueno, entonces, me estoy saliendo del tema. Entonces, wherever se unió a la red y le están sacando, le están sacando todo, ¿no? Lo que yo me pregunto es, ¿por qué wherever hizo esto? Cuando tú te metes a una network, en mi caso, yo me metí en la network cuando tenía alrededor de 213 suscriptores. Ahorita estoy por los 361. Esto fue hace 4, no se crean, esto fue hace 6 o 7 meses que me metí a la red de RPM. Me hice partner de YouTube cuando todavía no implementaban ese diseño feo del YouTube One. Y la red me dijo, la red me dijo que 60% para ellos y 40% para mí. ¿Por qué? 60% porque me estaban dando el partner. 60% porque me iban a promocionar. 60% porque me iban a dar chance de hacer live streams. Yo acepté. Me están dando el 40% de lo que saco de los videos. Publicidad y todo eso. Muy bien. Wherever, en cambio, cuando creo que se unió a la red, tenía un chingo de suscriptores, millones, tenía un friego de visitas y podía conseguir más. Normalito. Él era el que manejaba el canal, el que hacía esto, el que hacía varias cosas, el que manejaba el dinero. Pero todo eso lo hacía wherever. Entonces, no entiendo por qué él se metió a la red. A lo mejor le lavaron el coco. ¿No? Las ganas de tener más son inevitables. No tienes llenadera cuando eres grande. Todos queremos ser grande en YouTube. Todos los que se empeñan en hacer tutoriales, videoblogs, gameplays, todo eso. Pero muy pocos llegan. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen ese carisma, esa chispa que atrae a la gente, a los suscriptores. Las networks en el otro lugar se empeñan en promocionarte, en ponerte en la primera página de YouTube, en ponerte en los recomendados, en la lista de los relacionados, en esa lista que les aparece más o menos por esta dirección. Más o menos por aquí. No, no. Más o menos por ahí. Entonces, es algo que a mucha gente le beneficia. ¿No? Yo creo que Wherever ya hizo eso. Espero y que salga de esa red, de ese problema. Al igual que Yuya, al igual que todas esas personas que se metieron a esta red. Porque a mí se me hace injusto que por un trabajo como el que tiene Wherever, se esté aprovechando una persona que no hace absolutamente nada. Esa es mi opinión. Si te gustó, comparte el video, o ponlo en donde quieras, o si no, no le hagas caso. y si quieres ver mi contenido, suscríbete y nos vemos. Hasta luego.